No, te lo juro, toda mi vida he dicho que a los 25 No, tienes que ser a los 20 Yo como decía hace 2 años, vos tenés a los 2 años Te lo juro que en 2 años tu vida va a cambiar No, 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 no puedes, no puedes dejarnos debiendo esto Te lo juro, yo siento que a los 25 Tienes que ser abuela de alguien No, no planeas, o sea, drag Drag, ajá Ay mira, apenas tengo hijas y ya las quiero abortar Ya se abortó una sola, entonces mira Bueno, algo vas a encontrar Algo vas a encontrar Un nuevo ciclo Yo desde chiquito soñé que a los 25 Soñaste que a los 25, o sea, ¿cómo? Soñé que estaba jugando a No sé si te ubicas un juego Que era de antes, de la escuela De que era un cuadro Y luego, a 25 años Te vas a morir Vas a tener 30 hijos ¿De papelito? Sí, y luego que dabas 3 opciones de tus carros Y luego de que O ponías un marido así Ajá Y yo de que Ok, vas a tener A los 25 años te vas a morir Te vas a casar a los 22 Vas a tener 3 hijos Vas a vivir en este Y vas a tener tu carro Y yo soñé con ese juego Y yo soñaba que a los 25 me iba a morir O sea, yo me soñé mi funeral Te lo juro Te soñaste viéndote en tercera persona Y o sea, eso fue cuando tenía ¿Qué? ¿Cinco o seis años? No mames Y yo ya me veía con mi aspecto de ahorita Tuneado así la cara O sea, yo No sé si estoy Prediciendo 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 el futuro Espero que no Porque no me quiero morir tan joven Por favor, no lo hagas Pero Te digo, soñé con ese momento Que yo me veía en el ataúd Así como físicamente A la actualidad estoy Y yo me veía Y veía Un chingo de gente Pero chingo así de gente De que hasta afuera había fila Entonces Y para esto un psíquico Le dijo a mi mamá Le leyó las cartas Y le dijo Tú tienes dos hijos El primero Va a tener hijos por todos lados Y va a ser bien puto Y no sé qué Claramente eso yo no sabía Y el otro Va a ser mundialmente conocido Va a ser Muy famoso Y le va a ir muy bien Pero no va a vivir aquí Va a vivir Fuera de México Entonces Eso me da a entender Conectando Como en las situaciones La gente es por la fama Sí Y yo los 25 muertos Ni modo chicas Les quedan Tres años Y medio Así es que Bruno y Carlos ya Quiero estar en la masagata Y me perras Si eso Si eso sucede O sea Malamente este clip Se va a hacer muy viral Y ni modo Pero Estoy prediciendo mi futuro Pero ahí voy a estar O sea Si es lo que te toca vivir Sinceramente No te lo estoy deseando Pero si llega a pasar Créeme que voy a hacer lo posible Para estar ahí Y de alguna manera Te voy a regresar esto Mira Ah Y yo me ha trabido Con un hashtag Y en hashtag Verdad O sea Te lo voy a llevar De ofrenda Ajá Te hago la promesa Y sucede No 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 Pero no manifestemos No manifestemos Pero O sea Considero que los cierres De ciclos Con las personas Son muy significativos Para mí Y si Si tiendo a Hacerlo Simbólico Qué fuerte ¿Verdad? Pero sí Entonces Como que en su momento Lo conecté No No lo pienso mucho Porque no quiero Siento Yo soy muy de energías Entonces siento que Si sobrepiensas las cosas Estás atrayendo las cosas Entonces No lo pienso tanto Pero en su momento Lo conecté Con lo que le dijeron A mi mamá ¿Sabes? Porque yo me acuerdo Que vi mucha gente Y yo dije Güey O sea Hay gente que ni conozco O sea Ni de chiquito O sea De chiquito Veía a mis familiares Y así Y lo O sea Ahorita que estoy poniéndome a pensar Lo raro Es que La gente que está muerta No estaba O sea Tipo En ese momento Mi abuela estaba viva Y yo a mi abuela No la veía ¿Sabes? Entonces es como raro Si de chiquito Fue una Algo Turbio Ya Hagan muy Si están pidiendo En el 2000 27 Y están viendo este video Y yo estoy muerta Quiero que le hagan famos ¿Ok? Vas a delegarme la fama Ya Compartir tu fama Con la gente que viviste en vida Sí, hágalo viral Por favor Se lo merece ¿Te imaginas? No mames ¿Qué? No, pero Uy Me está hablando la muerte Ya viene por mí Ay, no Manifestamos esto ¿Dónde quedó?